Hola, Lisbeth Murillo, Luis Alberto López, hola, hola, hola a todos, ¿cómo amanecieron? Hola, primo Jorge, aquí apenas nos vamos a peinar, pero bueno, ¿quién más está por ahí? Hola a todos, ¿quién más está por ahí? ¿quién más está por ahí? ¿quién más está por ahí? Hola, 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 sí, que pasen bonito día todos, hola, fina, bien primo aquí, ya queriendo andar en el baile, que no me peine, mira todavía estoy esperando que no me he peinado, pero ahí andamos, hola, fina, jaja, ¿cómo han estado? hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? ¿por qué se fueron todos? ¿se espantaron aquí voy a hacer un licuado? yo no tengo chocolate, yo voy a comer un licuado, yo voy a tomar un licuado de papaya, dices tú que tomaste, que comiste chocolate, ¿o qué comiste Lisbeth Murillo? voy a hacer un licuado de papaya, porque dice, Josie me habló Lisbeth Murillo y me dice que ella, ¿puedo decir Lisbeth Murillo lo que dijiste? dice que ella, ella comió un chocolate que la hace ir al baño, como yo no tengo chocolate, dos chocolates de laxantes, hombre, pero como yo no tengo chocolates, no mija, no, porque voy a hacer un licuado ahorita, yo me voy a preparar un licuado de papaya, riquísimo, llévala donde estaba mami y le voy a poner, le voy a poner papaya, le voy a poner papaya y le voy a poner, ay se está haciendo un tiradero, bueno, le voy a poner papaya y le voy a poner, le voy a poner nueces, le voy a poner un poquito de almendras, le voy a poner un poquito de nuez, y le voy a poner un poquito de, se me perdieron, oh si, de cranberry, vamos a ponerle, si me ven diferente es porque, ayer me fui a cortar el pelo, hola hijo, hola Leti Hernández, desde, ayer me fui a cortar el pelo, la muchacha se espanto conmigo, todavía no me lo peino, pero me dijo que si lo quería de aquí con maquina, me lo cortaron con maquina, ahorita todavía no me lo peino, así ando como me bañe, oh si, azúcar nada más le vamos a poner, es que yo quiero algo dulce y le voy a poner nada más, un poco, no tanto, no sé si alcanzan a ver, no tan llena la cuchara de azúcar, porque luego nos vamos a endulzar bastante, ay mi teléfono ya no tiene carga, hola a todos, hola a todos los que alcancé a saludar y los que no, hola, y si, queda bien rico el licuado, así, me tengo que agarrar energía, porque voy a tener una visita, mi suegres viene de visita, se me está yendo la licuadora, ¿qué pasó? ¿quién está por ahí todavía? hola, 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 hola a todos, hola Ixelita, ¿dónde te oyes mami? ¿dónde te estás escuchando? hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? ¿qué hacen? ¿cómo les ven su día? hola, 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 dije, ay, ahora estoy en vivo y no, no se ha conectado mi amiga, ¿cómo están? ¿quién está por ahí? ¿quién está por ahí? ¿digan algo? saluden, ¿dónde están? hola, 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 maría navarro, ¿quién más está por ahí? ¿el licuado quedó? mmm, bien rico, ¿quién más está por ahí? ¿quién más está por ahí? y un poquito de azúcar, como tiene las nueces, se me atora un poquito en el, en el popote, hola, hola, ¿cómo has estado? ¿ya andas aquí en el valle o no? o no, díganme algo para saber si están allí? Aquí. No, Lisbeth Murillo.